¡Marco Antonio! ¡Marco Antonio! ¡Marco Antonio! ¡Marco Antonio! Mi amor, cuidado, cuidado con la espalda gordito, acuérdese. ¡Ah, tranquilo! ¡Gordito! Para atacar el dolor de espalda hay un solo especialista. Atac. Rápido, efectivo y seguro contra el dolor de espalda y la inflamación. ¡Sol Atac, ataca ese dolor! ¡Marco Antonio! ¡Marco Antonio! ¡Nosotros ponemos la ensalada mierda! ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Nosotros! ¡Nos vamos a celebrarla! Infórmate de las actividades de celebración en chilebicentenario.cl. Gobierno de Chile. Cuando eres mamá, lo que crece es el corazón. 4 horas en la micro. Para superhéroes de 24 horas. Prueba el shot de energía saludable. Enerday 6 horas. Sensación en minutos. Efecto por horas. Esta Navidad regala flores. Flores para mí. Que nada te detenga. Recupere la movilidad con Hiperflex. Hiperflex contiene los ingredientes más usados en el mundo para la prevención de la artrosis. Hiperflex vuelve a moverte libremente. Su médico es el único que puede hacer su diagnóstico. Consúltelo. Al ver todo lo que un médico hace por sus pacientes, sentimos que cualquier esfuerzo que hagamos nunca será suficiente. Receta Solidaria. Inscríbase ahora con la receta de su médico en el primer programa de bonificación de medicamentos para pacientes con tratamientos prolongados. Receta Solidaria. Cuenta con todo este apoyo. Cuando te comprometes con Carabineros, lo haces con Chile. Porque nos llena de orgullo y satisfacción poder contribuir con el desarrollo y crecimiento del país. Entregando seguridad a todos los chilenos. Carabineros de Chile. Un amigo.